Le comento que con el objeto de abatir el rezago y falta de prontitud en la administración de justicia en los juicios del orden familiar y con ello dar celeridad a las audiencias siempre preservando y protegiendo los derechos de los menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, la diputada local Mariana Victoria Ramírez propuso reformas a los artículos 951, 952 y 953 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. La legisladora aseguró que no es posible cumplir en tiempo y forma con los términos legales en los juicios del orden familiar en los que se discutan directa o indirectamente derechos de personas menores de edad o con discapacidad debido a la carga laboral, la cual retrasa de manera significativa el proceso judicial, ocasionando perjuicio en el ejercicio de los derechos familiares por la lentitud en la administración de justicia. Por lo anterior, propuso se busque una medida para que, sin dejar en estado de indefensión a las partes, sobre todo menores y adultos mayores, los juicios no se extiendan su duración más de lo estrictamente necesario y sobre todo evitar que el desahogo de las audiencias deban diferirse por la ausencia del Ministerio Público y o del tutor especial, pues esto violenta de manera flagrante en los principios procesales de prontitud y economía procesal. Pero vamos con más información con nuestra corresponsal, Isha. Adelante. Se propone reforma a los artículos 951, 952 y 953 del Código Familiar para el Estado de Michoacán do Campo, con dos finalidades. Otorgar más tiempo al Ministerio Público y tutor para hacer sus manifestaciones y que se permita la celebración de las audiencias aún y cuando el Ministerio Público o tutor no se encuentren presentes, incluso que puedan integrarse una vez iniciada y además que después de celebrado tengan el término suficiente para hacer sus manifestaciones, estableciendo las adecuaciones necesarias para que ante dicha ausencia no se perjudiquen los derechos de los menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, cuyos derechos deben ser protegidos por los funcionarios en cuestión. Reconocemos la importancia de la participación o intervención del Ministerio Público del tutor especial en los asuntos donde se discuten derechos de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Por ello, consideramos que para dar agilidad a los juicios y que las audiencias no tengan que diferirse ante la ausencia de los funcionarios, puedan celebrarse y además se conceda un lapso prudente para que el funcionario que estuvo ausente se imponga de los autos y manifieste lo que convenga a los intereses de la persona cuyos derechos deben proteger. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto.